no les enseño mucho. Muy bien, espero ser claro con eso. Ahora, si me dicen, profesor, a ver, ¿por qué el line? No lo es todo, no entiendo, creo que usted está con cólera. No, porque, miren, miren, todo significa, miren, rapidito, para no dar tantas vueltas, todo es significativo en Padmed, en Scopus, en Embase, todo es significativo. 96% de artículos está aproximadamente el valor P significativo. ¿Qué dice? Que siempre tenemos razón, ¿ah? Factores asociados a. Siempre tenemos algo, siempre encontramos un factor asociado nuevo. O sea, siempre tenemos razón. No, aquí hay algo raro. Nuestros papers nunca pueden tener la razón. Entonces, normalmente se reporta todo lo significativo porque es más elegante. Entonces, tienes que saber ver si el artículo está bien hecho o no. Punto. Porque si todo lo, solo es escaso lo que ves en Padmed, a ver, control asociación, ah, ya está, ya. No. Hay que ver si está bien hecho. Por eso también hay que, a veces hay que ir a una línea, más que a otra, porque si no se llenan de papers. Un día está el año de hipertensión, un día está el año de hipertensión, un día está el año de diabetes, otro día, entonces poco a poco. Primero aprendes en lo general. Primero aprendes en lo general. ¿No? Entonces, bueno, ensayos clínicos. Tampoco. Porque lamentablemente depende mucho de nuestra farmacéutica. Normalmente quieres probar un medicamento. Esto siempre funciona, siempre funciona. Siempre, siempre el medicamento que quieres probar es mejor que el anterior. Raro, ¿no? Casi, no, sí, siempre. Creo que siempre, ¿ya? Pero bueno. Y, ojo, cuando obligas a la industria farmacéutica a soltar la data, y médicos, así, ¿para qué? Epidemiólogo, ahí sí. Y, investigadores, reanalizan los datos. No era como te lo pintaron. Ya sucedió demasiado. O sea, el medicamento A supera a todos. Pasan años. El gobierno de Estados Unidos le obliga a soltar la base de datos. No quiere, no quiere, no quiere hasta que la suelta. Reanalizas lo mismo que hicieron. No, nunca fue mejor. Concluyan ustedes mismos. Sucede mucho con medicamentos contra la depresión, por si acaso. Y solo la mitad de los papers de estrellas clínicos suelta su base. Pregúntese por qué. Bueno, profesor, entonces me voy a ponerle revisiones sistemáticas. Mentira, porque hay, actualmente, la moda es hacer revisiones sistemáticas. Porque es mejor, dicen. Porque si me van a dar el título más rápido. Porque así me voy a volver más rápido renacida. Entonces, por cada tema, salen como 6, 7 revisiones sistemáticas. Las guías. Porque no sabes quién es el sponsor. Y hay que tener cuidado. Solo un ejemplo claro para terminar. Antes de 2014, puntos de corte para hipertensión arterial, 140, 90. 2014, JCN8. Puntos de corte en ancianos para tratamiento límite, 150, 90. Hubo un caos en esa época. No es diagnóstico, 150, 90. 2017. Puntos de corte para hipertensión 130, 85. ¿Qué pasó? Ahora, eras hipertensio, te tenías por arriba de 130. Y si tú le preguntabas a un cardiólogo, o a un investigador, no, el estudio sprint, te decían. Sobre todo sucedía mucho con los, aunque suene cruel, con los jóvenes. Que te decían, no, el estudio sprint. Si tú leías el sprint, nunca fue hecho para puntos de corte. Fue hecho para meta de tratamiento. ¿Te dan cuenta? El tamaño de muestra fue para personas mayores de 50 años. En cambio, la guía decía, no, para todas las edades. Si tienes mayores de 130, eres hipertenso. No tenía sentido. Entonces, si eres un médico que no sabe leer artículos, y solo sigues el puño y letra de la guía, a tu paciente le decías, eres hipertenso con 130. Y le fregabas la vida, y no digo otra palabra. Cuando nunca, nunca, o sea, la guía, la guía, se la respeta. Pero estuvo mal hecha. Pero no, la mayoría de jóvenes, ¿eh? Jóvenes, como ustedes, como yo. Bueno, no soy tan joven, pero ya. 130. En cambio, el médico viejo. No, que sé, esto es una locura. 140. No, que ves, el viejo no sabe. Piensa que la experiencia es todo. Si se dan cuenta del binomio, que no sirve para nada de ese tipo de peleas. 2020. Y es International Society of Protection. 140 a 90. Y sacó lo óptimo, lo esencial. 2023. 140 a 90. Entonces, hay que tener cuidado. Claro, si te sale algo nuevo, 130, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Saben lo que es decirle a alguien, eres hipertenso y te vas a morir así toda tu, vas a estar así toda tu vida? Etiquetarlo. Claro, si la evidencia es fuerte, ya, pues ya fuiste. Ya te hay que aceptar. Pero primero critícala, ¿no? Búscale el artículo, el sprint. No, por eso digo, bueno, no creo que ahorita ya haya alguien que diga 130 a 90, pero si le hay alguien, dile, ¿de dónde sacas el corte? Ah, el sprint. ¿Has leído el sprint? ¿Has visto el muestreo del sprint? ¿Has visto para qué fue creado el sprint? Y por eso fue que luego, en el 2020 y 2023, ya salieron los puntos de corte como deben ser, 140 a 90. Y si quieres agregar a alguien diciendo la experiencia también importa, es porque esos cortes de 140 a 90 nacieron de la experiencia, solo que fueron corroborados luego por la evidencia. Entonces, creo que con esto es suficiente para darles a entender lo que yo recomiendo que deberían hacer a partir de ahora. Lo que no van a enseñarles en la universidad, tristemente, que es lectura crítica. Muy bien. En ninguna universidad les enseño. Así que espero ser claro con eso. Muy bien. Y pues aquí estaba para terminar lo del médico cirujano, ¿no? Que no lee. No leemos. Porque yo también terminé la carrera sin tener ni una mísera idea de lo que era un valor P. Ya sí me titulé. Con tesis, por si acaso. Luego aprendí que estuvo mal. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario o quejamos? Por el momento creo que no hay todavía ninguna duda, doctor. Muy bien. A ver, no hay dudas, no hay preguntas, ya no hay problema. Sí, una sugerencia de Adilza. No, es que en realidad el problema de Adilza es que ustedes primero tienen que tienen que irse por lo básico, ¿no? O sea, lectura de algunos artículos básicos, por ejemplo. ¿No? Porque ustedes no sé en qué ciclo están, ¿no? Entonces, seguramente, si ustedes llegan a hacer la tesis y no tienen ni idea de qué es un valor P, sí se ven a titular, te lo garantizo. Pero titularse así, sí, bueno, van a ser médicos, van a estar lo común, pero no sé hasta qué punto ellos durarán, aunque depende de su visión, claro, ¿no? Todo tiene que ser un equilibrio. Sí les recomiendo detener el tiempo de aprender lo básico en la universidad, o su oficio, su oficio para todo, eso sí, si les ocurra no aprenderlo. Su bioquímica, que sirva para la parte de fisiología, pero, o sea, entiendan las enfermedades y luego, un poco de lectura crítica no querían mal. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Listo? Si no, creo que eso sería todo. Sí, creo que unos dos minutos, o si no esperamos, o creo que por el momento todo claro como indican. Creo que sí está completamente, o sea, mostrado el hincapié que hace en la lectura crítica y cómo eso justamente da al, a la cuestión faltante también en lo que es el área de educación médica, ¿no? Y cómo eso incluso involucra esos aspectos ausentes, ¿no? Que hay en varias áreas, cuando a veces, como usted menciona, que hay puntos que a veces suponemos que se van a dar tal al pie de la letra, o a veces hay puntos por el otro lado en los que dudamos en que si lo hacemos en base a la experiencia, por el otro lado también se aplicaría con la evidencia, ¿no? Así es. Entonces, por ese lado yo diría que sí, fue patinado la analogía que hizo varias veces, ¿no? Entre lo joven y lo longevo, o sea, lo viejo, entonces sí, era bastante puntual en ese aspecto, entonces sí. Diría, ¿hasta ahí culminaría su propietario, doctor? Sí, sí, ahí nomás, sí, así, no, ahí nomás. Ok. Ahí nomás. Listo, listo, entonces, de verdad que les agradezco por la invitación y espero verlos en otra oportunidad. Estamos hablando, mírense bastante. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, cuídense. Chao, 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 chao. En unos minutos les estaré pasando el post, antes de que se... retiren.